Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Voy al otro punto. Por último, miren, el gobierno explicó en el día de ayer que las pretensiones no son hacer que los consumidores finales, nosotros, los usuarios de plataformas de redes y de aplicaciones, paguemos el impuesto. De hecho, los usuarios de Internet, desde que Obama dijo, creo que fue en el año 2012, que el Internet, él lo consideraba como un derecho humano, yo considero que eso es así y más de ahí. Están las condiciones económicas dadas para que el Internet sea gratis para todo el mundo, porque el volumen de negocio que se hace dentro de la web, que es una capa distinta a la Internet, puede financiar perfectamente el Internet y sobra dinero. Simplemente una fracción, una mínima fracción, quizás una fracción microscópica o nanoscópica de lo que una persona paga para hacer negocios en la web, puede ir dirigida a financiar la web. Incluso la web no debería ser, no debería estar gestionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, aunque ellos fueron que la crearon. La Internet la creó Estados Unidos en el 1968 para pelear contra Rusia por la exploración espacial frente al programa Spooning. Entonces, ya la web ha escalado de una manera tal que es imprescindible para nuestra vida y eso debería estar normado, normado por Naciones Unidas. Eso debería ser un objetivo de Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que las regulaciones de la Internet pasen a mano de la ONU, porque eso es un patrimonio de la humanidad. Y ya el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que fue el país que la creó y es el país que la gestiona, lo manifestó así, es un derecho humano. Ahora, dicho esto, en República Dominicana pagamos 30% de impuestos por usar la Internet. Los servicios de telecomunicaciones, el cable, el teléfono y la web. Nosotros pagamos 18% de impuestos, pagamos 10% de selectivo al consumo, porque los servicios de comunicación tienen un impuesto selectivo al consumo, que eso debería, si a eso le elevan un recurso de inconstitucionalidad, lo van a tumbar. Porque el Internet no es un consumo selectivo, es un consumo necesario para la sociedad, para la salud, para el transporte, para la educación, para todo. No es verdad que es selectivo, pero tiene ese impuesto de 10, pero además tiene un impuesto de 2% para el desarrollo de las telecomunicaciones. Es un 30% que pagamos. Es un 30%. Entonces, encima de ese 30%, la clase media, que es la que recibe todos los fundazos, la clase media, que es la que recibe todos los fundazos, entonces, dice, wow, ahora yo, además de pagar a Netflix, tengo que pagar un impuesto. No, se lo vamos a cobrar a Netflix. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a cobrar? Yo, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo dos facturas pendientes con Apple. Tengo la de la cuenta de nube y tengo la de Apple Music. ¿Ese 18% lo va a pagar Apple o lo voy a pagar yo? Y si Apple lo paga, Apple no me va a... Perdón, y si Apple lo paga... Bueno, se la paga... Y si Apple lo paga, no me va a aumentar la tarifa a mí. Claro que sí, hermano. Entonces, eso es un tema serio. ¿Este vio un impuesto de transferencia? Y yo pienso, el gobierno pasado también lo intentó. Lo intentó el de Lionel y el de Daniel. Era diferente. Los dos lo intentaron el de... Es el mismo. No, no, es distinto. Es diferente. No, es el mismo, es igual. Entonces, lo planteó Majin en un momento. Y no pudo aplicarlo porque la población se vino. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. La población no va a aceptar eso. Y yo hago esta reflexión por lo siguiente. El presidente sabe, porque nos lo dijo en España, que la reforma no estaba en su agenda. Ya la reforma fiscal. Yo creo que el presidente y el gobierno y el Estado dominicano tienen muchos nichos para aumentar sus impuestos, sus ingresos sin necesidad de poner más impuestos. Y voy a citar uno solo aquí. Y después seguiremos en este debate. Podemos limitar el endeudamiento y podemos dejar de pensar en la creación de más impuestos si eficientizamos la cobranza. ¿Cuál es la posibilidad más cerca, más inmediata, sin hacer reforma que tiene el gobierno de aumentar sus ingresos? Miren, en el informe de DGI del año pasado, que lo tengo aquí, dice que el gobierno cobró 600 mil millones de pesos en impuestos de ITV. 600 mil millones de pesos, de hecho, un poco más de 600 mil millones de pesos cobró el gobierno. Pero la evasión del ITV en República Dominicana es de 40%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para ser específico, no. 400 mil millones. 400 mil millones. 400 mil millones de evasión. Ahora, ¿cuánto estaba buscando el gobierno con la reforma? ¿Cuánto? Búscalo ahí. 188 millones. Eran como 200 mil millones. Menos de 200 mil. Eran menos de 200 mil. Entonces... Pero parte de la evasión es precisamente, José, las actividades comerciales realizadas que no lo... Ahí voy. Que no... Ahí voy. Que no tributan por el presupuesto. Pero los digitales no tienen... Bueno, no se lo va a poner. No tienen. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo... Evasión es lo que lo cobran y no lo pagan. Disculpe, si yo tengo transacciones en publicidad, por ejemplo, como tienen esas plataformas que cobran millones de dólares en publicidad. Y que, por ejemplo, países como Australia se le han puesto cargas tributarias. Yo estoy de acuerdo con que paguen. Y otros países. Yo estoy de acuerdo con que paguen. Acabo de decir que ellos pueden financiar el internet con todo el volumen. Ahora, lo que pasa es que tú tienes que tener un cano, tú tienes que tener un cano lo suficientemente inteligente para que ellos no le traspasen el impuesto a los usuarios. Porque ahí viene el problema de gobernabilidad, que es el que Luis quiere evitar. Pero precisamente lo que está planteando... No, ahí viene el problema de la diferenciación de los... Es decir, yo me anuncio en RCC Media, que de empleo, pero yo digo, me anuncio en RCC Media. Se va a profundizar la brecha digital. Oye, me anuncio en... Se profundiza la brecha digital entre países y en las sociedades también. Eso es peligrosísimo. Ahora, eso es todo lo contrario. Yo entiendo que lo que hace es cerrar la brecha. Porque, ¿qué hacemos? Eso no es la brecha, porque como dice José, no la van a cargar nosotros. Perdón, doña. A nosotros ellos viven cargándonos como quieran, por eso son multimillonarios. Pero esto es lo digital. Por eso, si yo puedo comprar... Para cada equipo tengo que comprar una licencia distinta. Cuando es lo mismo. Es decir, ¿qué ha pasado? Precisamente, ¿por qué RCC Media, de la publicidad que se pauta, tiene que tributar? Y ellos, que cobran millones de dólares, no tienen que tributar. Tienen que tributar. Ok, José. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hay que hacer con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero José lo que está diciendo es que se busque el mecanismo, que no nos lo carguen a nosotros. Ahora, eso es lo que está hablando. Porque lo van a hacer, entonces. Lo van a hacer. Ahora, ahora, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Si solamente en el renglón ITEBI se cobraron el año pasado 607 mil millones de pesos y hay una evasión de 43, entonces el Estado está dejando de cobrar solamente en el renglón ITEBI 430 mil millones de pesos. Hay una tasa dura de evasión que ningún país la puede evitar. Esa tasa dura, dependiendo del país, puede estar entre un 5 y un 15. Sí, pero si usted le resta 15, a los 430 mil millones todavía está por encima de los objetivos económicos que tenía el gobierno con una reforma fiscal. ¿Cuál es la clave? Lo que está más cerca, lo inmediato, y lo conecto esto con el tema del Super Bowl, para que el Estado Dominicano entienda, el presidente tiene un Tesla. El Tesla es como un teléfono con ruedas. El Tesla es una superplataforma tecnológica, para que el gobierno entienda. En el Super Bowl, una empresa que se llama Coinbase, que es una plataforma de intercambio y transacción de criptomoneda, puso un anuncio. Un anuncio, y ese anuncio decía que si tú te abrías una cuenta en Coinbase, tú ibas a recibir un incentivo de 15 dólares en Bitcoin, para que empezaras a negociar criptomoneda. Bueno, la página estaba esperando, qué sé yo, 100 mil usuarios, medio millón, 200 mil. ¿Saben cuánto se metieron? 20 millones de personas. En el anuncio, ellos gastaron 7 millones de dólares en el anuncio. Y se metieron, al mismo tiempo, 20 millones de nuevos usuarios. ¿Qué pasó con la página de Coinbase? Coinbase colapsó. Tuvo una denegación de servicios. No aguantó el flujo de demanda. Y ellos van a tener que gastar ahora 300 millones de dólares para darle 15 dólares a cada nuevo usuario. Una locura. ¿Y por qué yo hablo de esto, señores? Porque el Bitcoin tiene ya 12 años. 12 años y todos los gobiernos tratando de boicotear, a lo menos el Salvador. ¿Y dónde corre el Bitcoin? El Bitcoin corre en una plataforma colaborativa que se llama Blockchain. Entonces, ¿por qué hago toda esta trayectoria con el Super Bowl y Coinbase y todo esto? Porque el gobierno, si el gobierno monta su estrategia de cobranza fiscal en cadena de bloques, utiliza un software que IBM lo hace, que se llama Smart Contract, y monta la cobranza en cadena de bloques. Oigan lo que le estoy diciendo aquí. Y yo quiero que la gente que me entiendan de lo que yo estoy hablando, pudiéramos organizar esta propuesta. Y llevársela al gobierno. Si el gobierno monta la estructura de cobranza en blockchain, el gobierno podría recaudar esos 400 mil millones de pesos que se lo están robando los que retienen el ITV. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Serás a quien lo tiene. Moreprof Piedras. Somos Sol 106.6, la más at Grad級 más mientras nuestros profesores.